Saludos a todos los compañeros, al personal periodístico, técnico, administrativo que a estas horas están trabajando también para que ustedes puedan ver este programa y los subsiguientes, los que vamos a ir compartiendo con toda la audiencia mayoritaria de ABC TV. Antes de desarrollar este bloque te quiero comentar sobre la detención de una joven en Ciudad del Este, se llama Jessica Analia Rojas Cabral, tiene 24 años, ella tenía orden de captura por el asesinato de un futbolista de la selección de Villarrica, de la selección de Guairá en realidad, Bernardo Ortiz de 19 años, cuyo cuerpo había sido encontrado al costado de la ruta en Villarrica, varias puñaladas. Él había salido a farrear con un grupo de amigos, estuvo, salió por ahí a recorrer, estuvo con un grupo de personas, entre esas personas probablemente estaba esta chica. Al día siguiente le encontraron completamente, le encontraron completamente desalentado, varias puñaladas a su cuerpo arrojaron de un costado al camino. Esta es la mujer que fue detenida ahora, ella sabía de su pecado, por eso es que tenía una cédula ajena. Quiso desviar, esta es la cédula, ella tenía Rumi, Raquel, Colmán, Saldaña, Ñándecó, ella era, pero en realidad es Jessica. Supuestamente la víctima, este futbolista, le alzó a esta chica de la terminal de Omnibus de Villarrica, aquella vez, agosto del año pasado, y salieron a farrear. Pero lo raro es que después, ella fue la última persona que fue vista contra el futbolista, y el futbolista apareció ensangrentado. Recuerdo que, creo que él tenía también el choro abajo, o sea, el vaquero abajo, y fue apuñalado. Creo que lo apuñalaron y lo arrastraron con el vehículo. Terrible caso que ocurrió el año pasado en Guairá. Ella fue detenida hoy. Ella fue detenida hoy en Ciudad del Este. Todavía no declaró, entonces. Todavía no declaró por personal de la Dirección de Policía de Alto Paraná. Fue capturada esta mujer, reitero, en conexión con el crimen que fue reportado el año pasado en el departamento de Guairá. Y vamos a esperar que declara ella, entonces, ante la Fiscalía, para conocer la triste historia, o el triste final de este futbolista, en este caso. Así mismo, señor, así mismo. Bueno, vamos a los casos que estábamos anunciando. Ayer hablábamos de la detención del oficial primero de policía, Albert Arsenio Echauribáez, de 28 años. Y de su camarada, Pablo Miguel Sanabria Balbuena, de 27 años. Le estaban trayendo a uno de ellos, ¿eh? Claro. Echauri fue detenido en su comisaría en Barrio Obrero, acá en Asunción. Le encontraron 17 millones en su poder. Él. Sí. Pablo Sanabria fue detenido ayer en su dirección de policía en Canindeyú. Y llegó anoche al país. Bueno, lo nuevo es que... Llegó anoche a la capital, digo. Lo nuevo es que ahora, hoy, se entregó el vicesargento primero del ejército, Walter David Echauribáez. Además, este es al que vemos esposado en la comisaría de Luque. Él es el militar hermano del oficial. O sea, son dos hermanos. Uno es oficial de policía y el otro es vicesargento del ejército. Esta es la foto del militar Echauri hoy en la comisaría de Luque. La fiscal a Sonia Pereira imputó a los tres, a los dos oficiales y al vicesargento, por robo agravado. Este es el que se entregó hoy. La imputó por robo agravado y por coacción sexual. ¿Por qué coacción sexual? Porque el 23 de abril, cuando ocurrió este asalto en el cual ellos estarían involucrados en Luque, había sido la víctima, casi fue violada. Ah. Este es el caso que te dije, que entró supuestamente el oficial Echauri, le agarró del cuello a la víctima y el Echauri fue identificado por su anillo, por su reloj y por la fragancia de su perfume. Él. Y que la víctima dijo, el otro era un rubio que tenía un ferogrado en la nariz. ¿Qué? El guaraní dijo, y ticurú, dijo. Y efectivamente él tiene una especie de verruga permanente en la nariz. Bueno, ellos fueron imputados hoy. ¿Te puedo hacer una pregunta a tu tía? El perfume que Luque dice era muy característico. Muy fuerte. Y parece que la señora entiende. Pero sus camaradas también. Se incautó un perfume cuya fragancia también es similar. Yo no sé si, a ver, yo no sé si te pueden identificar por la fragancia de tu perfume. Pero me llama nomás la atención esa identificación. Claro, porque la señora dio tres características. Su anillo, que coincide con el de él. Su reloj, coincide con el de él. Y el perfume que usaba. ¿Verdad? Aparte, el golpe fue perpetrado en un Toyota Alex Gris, que pertenece al militar, que pertenecería en realidad, al militar que hoy se entregó. Este auto, mira. Este es el auto visto en la escena, que pertenece al militar. Supuestamente él esperaba a su hermano y al camarada de su hermano afuera. ¿Qué pasó? Este militar vendió su auto después. Casi inmediatamente después del golpe. ¿Entiendes? Lo raro. Bueno, acá también, además de la presentación de este militar que se dio hoy, entre paréntesis, parece que hubo un AKPT a sus superiores del comando de ingeniería, donde él prestaba servicios, porque ayer ya trascendió el caso y él permaneció prófugo. Sus superiores pues tenían que ir a entregarle. Y no le entregaron. Hoy recién él se presentó. ¿Pero él no se presentó tampoco? Y sí, bueno, pero viste que está bajo jurisdicción militar. Sus superiores parece que prometieron presentarle y nunca lo hicieron. Acá está el muchachito, en el comando de ingeniería trabaja o trabajaba. Los tres fueron imputados por robo agravado y por coacción sexual. Hay videos de varios otros atracos en los cuales aparecen dos hombres idénticos a ellos, portando placa policial, una radio supuestamente policial y arma de fuego. En los que habrían sido identificados. Pero ahora aparece este video del 23 de abril del año 2019, 17 y 38. Ese de rojo que está pagando su cuenta en un super es supuestamente el oficial Pablo Zanabria. En Salto del Güera. Este es un video que forma parte de su coartada, de su defensa. Dice el oficial. Acá está, este es el video. El 23 de abril a las 17 y 38 yo estaba haciendo compras en un super en Salto del Güera. ¿Y el asalto a qué hora fue? A las 19 horas. Imposible que ya estaba en el lugar. Imposible que yo llegue de Salto del Güera hasta Luque, donde ocurrió el asalto en menos de dos horas. ¿Y quién es, Iván? El oficial asegura que es él. Pero ¿qué dice por su parte la policía, el departamento de investigaciones que fue el que efectuó el operativo? Dice, nosotros no tenemos nada contra el oficial. No es que la involucramos porque queremos o porque, Dolores, lo que pasa es que la víctima le reconoció y la orden de captura emitida por la fiscalía se hizo con base en el testimonio de la víctima. Le preguntamos a la fiscal a Sonia Pereira, doctora, Zanabria presentó un video en el que se le ve a él comprando en Salto del Güera el día del asalto, dice, sí, no hay problema, no hay problema, dice, yo ya libré oficios para que me comuniquen si es que efectivamente él estaba en ese lugar. Porque también hay documentos o habría documentos policiales, informes y actas de procedimiento en los cuales él participó ese 23 de abril en Salto del Güera. Ahora la fiscalía es la que deberá determinar si esos datos son ciertos, por lo cual él entonces tendría que quedar desvinculado. Pero de todos modos, ya hay orden de prisión preventiva, los dos policías van a quedar 10 días en investigaciones en San Lorenzo y si no hay otra resolución, pasan a la agrupación. El militar, en tanto, va a quedar preso en la Dirección de Servicio Geográfico Militar, 10 días. Si no hay otra resolución, pasa a Viñez Cueca. Si no tienen nada más que agregar, pasamos a otro tema. Sí, en Tabay, departamento de Cazapá, padre e hijo pusieron a la venta sus camionetas en Facebook. Estas dos camionetas, pas, aparecen compradores. Yo quiero comprar tu camioneta, le dice a uno, yo quiero comprar tu camioneta, le dice al otro. Justo le citan en el mismo lugar y llegan ellos para mostrar su camioneta. Y dice, sí, nos interesa, vamos a comprar, vamos a cerrar el trato ahí en tal parte. Y uno de los supuestos compradores se sube con el papá y el otro de los supuestos compradores se sube con el hijo. Se iban en caravana. En medio del trayecto, los dos supuestos compradores sacan armas de fuego y obligan a padre e hijo a detener la marcha de sus repetidos vehículos. En eso también, en la zona donde quedaron, salen cuatro tipos del monte supuestamente. Y le meten a estos dos a un monte, a padre e hijo, y le dejan maniatado y roban sus vehículos. Como en una zona rural y había llovido, una de las camionetas, esta en particular, tenía una cubierta pantanera, nuevita. Y vos sabés que siguieron la huelga de la pantanera y encontraron abandonadas las dos camionetas a 40 kilómetros del lugar donde las asaltaron. Al día siguiente ya. Entonces, no se sabe para qué las asaltaron. ¿Vale y con a Febe? Se preguntaron las propias víctimas. Qué extraño. Final de otro capítulo de Crimen y Castigo. La invitación para una nueva emisión mañana, a partir de las 18 horas, siempre por ABC TV.